Yo estudio galaxias, estudio cómo se mueven, pero me voy interesando por objetos uno por uno. Hola, soy la doctora Isaura Fuentes Carrera, trabajo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Formo parte del Grupo de Astrofísica y Astronomía. Actualmente hay muchos telescopios en Tierra, telescopios que se están construyendo en la superficie de la Tierra, que lo que buscan es observar objetos que estén cada vez más lejanos. Pues podemos pensar en las galaxias cuando se formaron apenas y objetos relativamente chiquitos, pues son los llamados exoplanetas, que son planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Entonces se están construyendo telescopios para ver eso desde la Tierra, pero algo que ya se hace desde hace varias décadas es poner telescopios en el espacio. El aire de la atmósfera hace que la luz que nos llega de las estrellas, de las galaxias, esté distorsionada, un poco embarrada. Entonces a los objetos los vemos con menor nitidez, con menos detalle. Si lanzamos un telescopio fuera de la atmósfera, entonces no hay ese efecto y entonces podemos ver a los objetos con muchísimo detalle. Uno de los primeros telescopios que hizo eso se lanzó en los noventas y fue el telescopio espacial Hubble. Bueno, pues ahora el Hubble ya tiene un sucesor, James Webb Space Telescope. Y el James Webb es un telescopio más grande que el Hubble, está todavía más lejos y observa en una longitud de onda que llamamos infrarrojo. Esa no es luz que ven nuestros ojos, pero es una luz que nos va a permitir estudiar precisamente objetos como los exoplanetas o bien galaxias cuando apenas se estaban formando. Entonces digamos que eso es lo que está haciendo ahorita la astronomía. Otra cosa muy importante es que se están recabando muchísimos datos con tanto y tanto telescopio y lo que ya se está haciendo ahora son tratamientos de Big Data o de lo que se llama aprendizaje con computadora para poder estudiar todas estas galaxias, todas estas estrellas y tratar de determinar ciertos patrones que nos digan cómo está compuesto el universo. Pero así como hay estos estudios de muchas, muchas galaxias, también sabemos que nos estudiamos una galaxia o dos galaxias y eso es básicamente el trabajo que yo hago. Actualmente, junto con una egresada del doctorado, estamos trabajando en una galaxia que está bastante cerca, que se llama la galaxia de los fuegos artificiales. Y lo que estamos estudiando en esta galaxia es que se le llama de los fuegos artificiales porque ha formado muchas estrellas y forma muchas estrellas y cuando se forman estrellas, se forman estrellas muy grandotas que viven muy poquito, entre 1 y 10 millones de años, viven poquito y mueren como explosiones de supernova y dejan como una huella que llamamos remanentes de supernova. Entonces, con Mónica Sánchez Cruces estamos estudiando cómo son estos remanentes de supernova que en esta galaxia hay más de 200. Entonces, los estamos estudiando, estamos derivando sus características, qué tan energética fue la explosión, hace cuánto ocurrió la explosión y a partir de eso los localizamos sobre esta galaxia, que es una galaxia espiral y estamos tratando de conocer cómo ha sido la historia de formación estelar de la galaxia a partir de estos cadáveres de estrellas. Entonces, la historia de formación estelar en las galaxias es importante porque es un poco saber cómo han evolucionado, cómo han ido formando estrellas porque esa es la manera en que evolucionan las galaxias. Tienen mucho gas al principio y ese gas se va convirtiendo en estrellas. Entonces, no todas las galaxias forman estrellas de la misma manera ni con el mismo ritmo. Entonces, en particular esta galaxia que ha formado tantas estrellas, pues sí nos interesa saber qué demonios ha hecho que forme tantas estrellas. Y entonces, como en astronomía no podemos ir hasta el objeto y darle vuelta y picarlo como si estuviéramos estudiando una rana o un paramecio, pues entonces lo que hacemos es observar y de lo que nos llega, de la información que tenemos, tratamos de reconstruir lo que le pasó a esta galaxia y lo que le va a pasar en un futuro, junto con otros proyectos, pero eso es ahorita en el que yo particularmente estoy realmente enfocada.